¿Qué tal? Los saludo a todos amigos de Radio Cristo Rey. Yo soy el Padre Héctor Alexis, Vicario de la Parroquia del Señor de la Salud en León, Guanajuato. El día de hoy vamos a compartir el Evangelio de este domingo quinto de cuaresma. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Él le respondió. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban allí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo, y ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues en este evangelio que escuchamos el día de hoy, primero debemos ser conscientes. Estamos iniciando la quinta semana del tiempo de cuaresma, próximos a una escasa semana de iniciar la Semana Santa, la Semana Mayor. Es así que ya el ambiente que se va tornando en torno a Jesús, pues ya es más hostil, de mucha fricción de parte de Jesús con las autoridades judías. Por eso dice, también ya se acercaba la fiesta de la Pascua. Este es el contexto en el que se da este evangelio. Aparecen aquí unos griegos que van con Felipe, ¿verdad? A decirle, queremos ver a Jesús. En el evangelio de San Juan, el verbo ver tiene que ver también con el creer. Recordemos, por ejemplo, en la resurrección, cuando dice que van los discípulos, dice, vio y creyó. ¿Verdad? El verbo ver va vinculado al verbo creer, a la acción misma de creer, a la fe. Entonces, de alguna manera, estos discípulos, perdón, estos griegos, pues habían escuchado ya muchas cosas de Jesús y por eso querían también acercarse a él y creer en él. Felipe va con Andrés, los dos de nombre griego, ¿verdad? Los dos de nombre griego, ¿por qué? Porque eran de Galilea. Digamos, de alguna manera, también creídos como los impuros, porque vivían en la periferia de las ciudades judías. Van con ellos, ellos van con Jesús. Y la respuesta de Jesús a esa petición parece que nada que ver. Él sale con otra cosa, pero ¿qué es lo que está presentando Jesús? Jesús está diciendo, ¿quién es él? ¿Qué va a pasar con él? ¿Verdad? Decíamos ya, los griegos buscaban, habían escuchado seguramente ya muchas cosas sobre Jesús. Habían escuchado los milagros, habían escuchado tantas cosas, las palabras que había dicho Jesús y ellos querían ver eso. Pero Jesús dice, ha llegado la hora, ¿verdad? ¿Cuál hora? Pues la hora de ser glorificado el Padre. Por eso, si el grano de trigo no muere en la tierra, queda infecundo. ¿Qué quiere decir con estas palabras Jesús? Que necesariamente debe morir para poder dar fruto, para poder dar fruto a todos nosotros, ¿verdad? Darnos la vida eterna. Es así que Jesús habla de la necesidad de su sufrimiento, de la necesidad de morir para darnos vida a todos nosotros. Y la parte que sigue en el evangelio parece, o más bien viene a ser lo mismo que en los evangelios sinópticos, la oración en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? La agonía del Señor. Porque ahí aparece y dice el Señor, pues claro que tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo, pero no me apartaré de esto que es la voluntad del Padre. Esto aunado a lo que dice también en la segunda lectura del día de hoy, la carta a los hebreos, Jesús caminó con lágrimas. Aquí debemos entender que Jesús no es un superhombre, que Jesús no es un superhéroe. Jesús era un hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, debió sufrir, debió padecer, pero también debemos de resaltar todavía más la obediencia de Jesús al Padre y al plan divino de salvación. Ya decíamos, la necesidad de morir, de padecer para dar fruto. Por eso Jesús tampoco no quiso decir como que, pues ahí se quedan, ¿verdad? Yo no voy a sufrir. En la misma Semana Santa aparece esta frase, ¿verdad? Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Era necesaria, ¿verdad? Esa muerte de parte de Jesús, esta fricción que se fue dando entre los, entre las autoridades judías hasta, ya sabemos, hasta llegar a padecer la muerte en cruz. Pues recordemos de alguna manera también pensemos en esto. La iglesia nos va preparando, decía el Papa Benedicto, ¿verdad? La iglesia nos va preparando de alguna o de otra manera para poder sentir, para poder estar, para poder caminar en la pasión, en la muerte, pero también en la resurrección con el Señor. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a poder descubrir desde el seguimiento, desde la obediencia también al plan divino de salvación y a todo lo que nos propone tanto la iglesia como lo que nos ha mandado Dios para poder también caminar hacia Él. Pidámosle al Señor que Él sea nuestra ayuda. Decimos todos que así sea. Pidámosle al Señor que Él sea nuestra vida. Decimos todos que así sea. Pidámosle al Señor que Él sea nuestra vida. Decimos todos que así sea. La iglesia es nuestra vida. Aplausos. Queneces, la luz y los".